Se va viniendo, Muela en ofensiva, engancha Carlitos, mete el freno, Muela intenta robar la pelota, Muga la consigue la roca, Payares, Payares cambia para prosilio, prosilio con el centro, al área, pelea Santiago Tiago Ramírez, la deja correr, se viene la luz que apronta el disparo al arco, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! De la luz un verdadero golazo, pelotazo que rompe la red y toda la bahía del Estadio Olímpico, derrama a Jury, vino el remate del número 23, Enzo Castillo, que lo vio adelantado el arquero Adriano Freitas para clavarle un ángulo, para que la luz coloque en ese ángulo sus ilusiones, expresa de subir por primera vez a primera división, como dijo Fuentes en la semana, la primera vez cuesta, cuesta y mucho, pero la luz lo quiere lograr de la mano, Enzo Castillo, uno de sus mejores jugadores en el campeonato, golazo y pico del número 23 que la manda a guardar, está ganando la luz, la luz uno, Rampla Junior Cero. Para el baño, Sport, 8.90 más, ¡Mucho más! Acá se viene la luz, el cabezazo, Seudor, el machado, Sequeira, está el segundo, está el segundo, parece iriteró, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! 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 De la luz apareció suelto en el área, Enzo Sequeira, un error defensivo del equipo de Rampla Junior, que se descuidó a la hora de despejar la pelota, se durmió machado y le comió la espalda. Como se dice habitualmente en el fútbol Horacio, el mencho, el ex rojo y verde, un hombre que había sido importante en el clásico el año pasado, que todavía no se había encontrado con el gol en este campeonato, pero siempre en este tipo de partidos, está presente la ley del ex y con eso cumple Horacio Sequeira, que le pide disculpas a la gente de Rampla, pero le agradece la luz por abrir la puerta y darle la ilusión de subir a primera división. La luz está cada vez más cerca de un sueño que al principio era muy lejano, más que nada utópico, pero Sequeira le dice al hincha Berengue que los sueños están para hacerse realidad y que uno, el más importante en la historia del equipo blanco, está cada vez más cerca, Horacio Sequeira, el gol, la luz 2, Rampla Junior, 0. Sport, 8, 90, más, mucho más. Segundo gol, va reventando la guinda, Adriano Freitas, Balón que recorta la tarde, cae en ofensiva, respeja esta pelota, Edgar Martínez la consigue nuevamente Rampla, la están pidiendo por zona central, Balón que termina quedando los pies de número 4 y la tiene Gaby de León, de León con el pelotazo en largo, la intentan matar de pecho con Gonzalo Barreto y terminan despejando a tiempo, Balón por parte de Enzo Castillo se pierde afuera, tiro de esquina, Rampla necesita este centro sí o sí para mandarlo a guardar. Va a caer la pelota en el área, sube Barreto en búsqueda del cabezazo, aparece el minor, también está dentro del área, en este caso también el jugador número 4, Gabriel de León, tiene que unirse con un saguero más para cabecear dentro del área por su estatura, va a unir el centro por parte del equipo de Rojo y Verde, mete el balón sobre el segundo palo, demasiado pasado, lucha de León, la termina perdiendo el Gaby, le queda Enzo Castillo y atención que nace la contra, se viene Castillo buscando para Sequeira, está regalado, Rampla atrás en el lejos del arquero Freitas, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero, De La Luz está el tercero, el remate al arco, para decirte no, gol, 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 De La Luz apareció solo, Horacio Sequeiro, una contra la etapa del equipo blanco, una contra la etapa del merengue, una receta perfecta del equipo de Julio Fuentes, esos goles que le gustan a él, va la respuesta que le propuesto, una contra que termina dándole un resultado perfecto, la Luz de tres tantos contra cero, una contra que es una, una golpe de ilusión y letal por parte del equipo de La Luz, a Cerro, a Rampla y a todos los que luchan por ese segundo lugar, porque Racing está despegado en el primero, una contra que le resulta de mucho valor a La Luz, que en esta jornada en La Bahía se hace triunfador del partido La Luz tres Rampla Junior cero, nuevamente Horacio Sequeiro al gol, cumpliendo con la ley del pasado, pero en este caso con la ley del presente que dice que el merengue se aproxima cada día a primera división La Luz tres Rampla Junior cero. Sport 890 más, mucho más. Está ganando.